Xochitl no falsificó nada, mandó tres ejemplos en un tuit, en una publicación en redes sociales. Una fotografía. Una fotografía con unas fotos, aquí les sugiero, e hicieron un escándalo bestial, bestial, pero vamos a verlo. Adelante, señor Chango León. Quiero ver que presente la denuncia penal y a ver qué hace Ortiz Finchetti. Debe de saber que si osan ese camino, nos van a encontrar de frente. ¡Qué tanero! ¡Qué soberbio! ¡Qué bueno empanada! Es Gerardo Fernández Noroña. ¡Bravo! Acosta Naranjo, muchas gracias. Aplausos de pie para don Guadalupe Acosta Naranjo, que además es colaborador también aquí de Atípica. Ah, de Atípica, claro. ¿Qué clase de felpa le puso a don Chango León el tema de los programas sociales? Sí. Es que, de verdad, creo que Xochitl está teniendo como que mucha capacidad de reacción y mucha inventiva, y me parece que... Nos pone muy nerviosos. Nos pone muy nerviosos, nos pone muy preocupados. Hemos insistido en la parte que hasta firmó con sangre Xochitl, y se rasgaron las vestidoras, la sangre, y que quién sé qué, cómo se le ocurre, ¿no? Que les dio coraje este amizón. Que no va a eliminar los programas sociales, porque los servidores de la nación, estos mal llamados siervos de la nación, estos señores del gobierno con chaleco color sangre seca, color moronga, que están recorriendo las calles de todo el país, son por lo menos 20 o 30 mil servidores de la nación que están tocando puertos de todo el país, están diciendo que si gana la oposición, que si gana Xochitl, se van a quedar sin programas sociales, y esto es falso. Es falso. Es falso por dos razones. Uno, porque está en la Constitución y gane quien gane, no lo podemos mover de la Constitución. O sea, eso es algo que está escrito en piedra. Por así decirlo, así es simple, es imposible. Y punto número dos, porque Xochitl ha dicho que no solo no quiere eliminarlos, sino que quiere potenciarlos, complementándolos con otras cosas. Y aumentar. Con programas, por ejemplo, para que puedan comprar medicamentos las personas adultas mayores. Y bajar la edad también. Bajar la edad para que puedan recibir este apoyo. Me parece que es una mentira del gobierno y del régimen que están poniendo sobre la mesa. Pero a todo esto Xochitl hizo algo muy hábil. Porque primero le pidió a Aline que iniciara una campaña de promoción para que sancionaran a los servidores públicos que manejaran esta versión, por supuesto completamente falsaria, de que si ganaba la oposición se les iban a quitar los programas sociales. Y le dijo, miren, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo se pueden manejar. A ver si tenemos esas láminas también de los espectaculares de Xochitl, de estos letreros. Entonces, pues evidente, ¿qué fue lo que hizo Xochitl? Creo que son cinco espectaculares con una redacción diferente. Y bueno, o sea, les ofreció ayuda. Aquí está, y subió el espectacular. Una diferencia, punto. Le tomó foto al espectacular y lo puso ahí. Uy, ya se cuenta que al gobierno le dijeron que, puta, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Hasta lo dijo Claudia Sheinbaum. Y ya esa señora que por ahí dijo, y que va a defender al INE, pero le quita. Y dijo, y falsifican la firma del INE. ¿Quién está falsificando la firma del INE? ¿Cuál es la firma del INE? Exactamente. Explíquenme, a ver, señora Sheinbaum. Es una solicitud que se está haciendo, una solicitud común y corriente. Y lo que les preocupa mucho es que tiene, le puso el logo del INE. Pues eso fue lo que llamó la atención del INE. Porque hace la sugerencia. Es una propuesta que se está haciendo. Y gran propuesta. Y además es una propuesta que es elemental, de elemental raciocinio, de lógica, que así debe ser. Que ni se los tendríamos que pedir, lo debería de hacer de manera natural. Como lo se hacía antes. Como se hacía antes. Pero aquí pasa la campaña y no dice nada, no dice nada. No. Se atascan. A lo mejor necesitan ideas, pero además esto es una elección de Estado. Vamos a ver el debate que se dio en el Consejo General del INE con el changoleo legislativo y con Acosta Naranjo. El representante, el representante del PRD, él, ante el Consejo General del INE. Sí, muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver ahorita. Muy bien. Pero la parte interesante aquí, que es que hay que dejarlo claro, Xochitl no falsificó nada. Mandó tres ejemplos en un tuit. En una publicación en redes sociales. En unas fotografías. En una fotografía. Tenía con unas fotos aquí, le sugiero, e hicieron un escándalo bestial. Bestial. Pero vamos a verlo. Adelante, señor Changoleón. Y por lo mismo creo que Berta Xochitl Galvez Ruiz no puede quedar impune en el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Yo como veo lento el asunto, ya en unos minutos vamos a presentar una solicitud formal de que se abra un proceso penal. Vamos a presentar en unos minutos más esta solicitud de proceso penal contra quienes resulten responsables del plagio y del uso indebido del logotipo del Instituto Nacional Electoral. Pero la altanería del personaje y la soberbia del personaje sacan ganas. Cuando iba yo llegando aquí, estaban aprobando el orden del día y no me dejó de llamar la atención con cierta sonrisa. Que en su tremendo egocentrismo, Gerardo Fernández Noroña, y ahora no hay ningún punto donde vayan a hablar de mí. Se cree hecho a mano, se tiene un amor propio inmenso. Válgame Dios que su vida de ladrillo tan grande tiene un personaje de tan baja ralea, de tan baja ralea. Ahora, ahora lo reto a que de verdad presente la denuncia penal contra Xochitl Gálvez. No tiene ni siquiera personalidad. ¿Pero qué quiere? Llevarse la Ortiz Pinquetti, que es de la Cuarta Transformación, y en un desfiguro terrible, porque no tiene ni pie ni cabeza, dicte medidas penales contra Xochitl Gálvez. Lo quiero ver. Le hace daño juntarse con Bartlett y con los militares. Es un autoritario. Lo quiero ver que presente la denuncia penal y a ver qué hace Ortiz Pinquetti. Debe de saber que si osan ese camino, nos van a encontrar de frente. ¡Qué tanero! ¡Qué soberbio! ¡Qué bueno para nada! Es Gerardo Fernández Noroña. Bravo, Acosta Naranjo, muchas gracias. Aplausos de pie para don Guadalupe Acosta Naranjo, que además es colaborador también aquí de Atípica. ¿Qué clase de felpa le puso a don Chango León? Y no, luego se echó para atrás. Yo nunca dije eso, además cobarde. No, no, además... O sea, de reversa. Además ya agarró la maña Fernández Noroña, que cada vez que va a hablar Acosta Naranjo, se levanta y se va, y se va, para no escucharlo. Además lo dice así abiertamente, dice, yo me voy para no escuchar a este, como le dice, el chucho, el chucho portequis, tontería, como le dice, ya es que le pone apodos a todo el mundo, porque es un niño bully, y le dice eso, y se habla, por eso le dice cobarde, porque no lo quiere escuchar, ¿no? Estas son las imágenes, vamos a verlas. Estas son las imágenes, para que ustedes juzguen, ¿no? Dice una, si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialos. Ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos. Luego, gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos. Es una sugerencia que está haciendo Xochitl, subió los espectaculares, le tomó una foto, se los mandó al INE, no hay nada que ocultar, ni es un plagio, porque ella misma lo está mandando al instituto. Así es. Pero se rasgan las vestiduras de una manera... Por una verdad, a ver. Por una verdad, por decir la verdad. Lo que les duele en el fondo es que ya no van a poder seguir mintiendo, ¿no? Sí, porque de todos modos se está anunciando eso. Y la verdad, mal en INE no haberlo acatado antes. Lo que pasa es que es evidente que no lo estaba haciendo y siempre me parece que una candidata que es afectada por eso, pues se vale que lo diga. Por supuesto. Y lo que es ridículo es, como decía Costa Naranja, ahora resulta que Noroña va a demandar a Xochitl penalmente. ¿Qué no les pasa por su cabeza otras cosas? Más que ver cómo deshacen al otro. Pues están furiosos. Ahí sí quieren justicia, ¿no? Según... Ahí la ley sí es la ley. Ahí la ley sí es la ley. Ahí si el Estado que intervenga. Entonces sí es la verdad una... Es un descaro. Y la verdad también es que Noroña es un tipo que debería cuidar su boca, que insulta todo el tiempo, que amenaza con una demanda penal a una candidata. Pues ¿de qué se trata? Porque esa es una demanda... Esa es una amenaza de demanda penal. Que no se va a atrever a hacerla. No se va a atrever a hacerla. Claro que no. Pero porque además va a meter en un lío con ese Guadalupe Acosta a Ortiz Pinquetti, que es de la cuarta T. Va a ser de fiscal. Ortiz Pinquetti es el fiscal de delitos electorales. Por eso le tocaría a él. De la Fiscalía General de la República. Ortiz Pinquetti, ¿quién es? Ortiz Pinquetti es militante de Morena. Amigo personal de López Obrador. Fue secretario de gobierno en el gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno. Fue diputado federal del PRD cuando el dueño del PRD se llamaba López Obrador. Y su esposa es la ministra Loreta Ortiz. No lo hubieran hecho eso otros y bueno, se desmayaban ellos mismos. Exactamente. Pero para que nos demos una idea de cómo está el nivel de desesperación. Los que van ganando por 30 puntos. No es una actitud de ganador, no es cierto. Claro que está más segura de esa encuesta de Massive Colet, mucho más que esta vacilada. Nada más para que nos demos una idea de cómo son las cosas. Y eso muestra de autoritarismo, ¿no? Y en lo que se están fijando, hombre, o sea, si de verdad fue un tema aquí de ganar, pero están viendo que en qué momento estás vulnerable para atacar ahí, pero aquí no hay ningún estado de vulnerabilidad, todos se están manejando conforme a la ley. Si quiere presentar algún tipo de recurso legal, ni siquiera tiene la personalidad jurídica, Morena, lo tendría que hacer el Instituto Nacional Electoral a través de su unidad de asuntos jurídicos. Y yo creo que ni siquiera procede eso. Yo creo que ni eso procede. Él fue pura amenaza, porque además pues demostró su ignorancia. Así es. O su dolosa ignorancia, y entonces lo que demostró fue su única intención de amenazar. De amenazar y dañar a Xochitl, pero también con estas cosas. Sí, no la dañó, sí. Lo único que se hizo es sacar más a la luz y que se vieran más estos grandes espectaculares para decirle a la gente que sus programas sociales son de ellos y que nadie se los puede quitar, ni chantaje. Que dicho sea de paso, esa era la intención de Xochitl. Generar. Claro. O sea, subir un tema que sabía que no le iban a comprar, pero que iba a generar una controversia enorme. Mordió el anzuelo el señor changuleo legislativo. Entonces se hizo un escándalo impresionante y se logró el objetivo. Un tema que es, están calumniando y diciendo que los programas sociales se los vamos a quitar cuando no es cierto y que no iba a trascender. Ahora sí, hay mucha gente que sufre mucho que le estén diciendo eso. Y a mí sí me da mucho coraje porque es abusar. No, está comprobado que hay una estrategia. Además, los programas sociales también llegaron con el PAN, con los gobiernos anteriores. Este, el propio, yo me aco perfecto porque me tocó 70 y más, pero propio oportunidades, progresa, solidaridad, todos esos serán programas de transferencia condicionada. Así es. El problema aquí es que esta transferencia directa, pues, está condicionada, la están condicionando ellos mismos a que voten. Y no es cierto. Pero ni la pueden condicionar. No la pueden... No hay posibilidades de que nadie lo quise. No hay riesgo alguno. No hay riesgo alguno de que ganando... Y si a alguien no le quieren dar su programa social, pues, exíjalo, porque por ley se lo tienen que dar. Así es. Es un derecho constitucional. Independientemente de por quién voto. Pero fíjense qué curioso. Los que desaparecieron las estancias infantiles, los refugios para mujeres maltratados, comedores comunitarios, los que desaparecieron el Seguro Popular, el Fondo de Enfermedades Catastróficas, los que desaparecieron las escuelas de tiempo completo, los que desaparecieron tantas... Los fondos, los fideicomisos, tantas y tantas cosas, nos dicen que nosotros queremos desaparecer en el programa social. Si los reyes de la destrucción son ellos. Son ellos. Desaparecieron Progresa, desaparecieron Procampo, desaparecieron absolutamente... Provisac, todo. Todos los apoyos a la gente. Por eso la gente está sufriendo en este momento, para poder regalar dinero. Y nosotros somos los que queremos quitar algo. Si nosotros lo que queremos es cambiar el rumbo de este país, precisamente para recobrar lo que nos quitó este gobierno. Es todo lo contrario. Y nada se va a tocar en los programas sociales. Por eso queremos esa mayoría en la Cámara de Diputados, esa mayoría simple que estamos muy cerca de tenerla, insisto, para poder regresar todos esos programas que le quitó a la gente morena y que le quitó el presidente López Obrador. Pero sí es muy importante aclararle a la gente que lo que ellos dicen que en teoría es la oposición, que van a desaparecerlo, como bien lo dices, son ellos los únicos grandes destructores y los que han desmantelado los programas que han apoyado a la gente y por lo cual hoy ese dinero lo ocupan para todas las cosas que ya tenían. Exacto. Aquí los únicos que han demostrado que destruyen y quitan programas son los de Morena. Los de Morena. ¿No? Así es. O sea, el gobierno. Están viendo en un espejo. Es el gran destructor. Así es. Y no se vale y no se vale amenazar. Y sí colocan una enorme desventaja si hay funcionarios públicos como Ciervos de la Nación amenazando. Y créanme a todos los Ciervos, que son varios, Ciervos de la Nación, los están utilizando para engañar al pueblo porque no es cierto que se les va a quitar. Ahora están haciendo lo que es aún más grave todavía. Bueno, igualmente grave. De hecho, hoy en la mañana estuve en una reunión donde platicamos de ese tema. Están empadronando gente en este momento, los Ciervos de la Nación. Oye, ¿usted le interesa tal programa social? Pásenme sus datos. Yo se lo doy como, no se lo doy a futuro. Totalmente ilegal. ¿No? Pues a lo mejor se los dan, no se los dan, no lo sé. Pero empadronar en este momento te genera una expectativa y por supuesto que te mete una presión para votar por cierto partido. Sí, eso nos dan cosas. Y eso lo hacen con dinero del pueblo de México. Y eso no lo hace alguien que está 850 puntos arriba. Así es. Es definitivamente. Pero como dice el gran cartel espectacular de Xochitl, denúncialos. Si los ves, denúncienlos. Sí, además denúncienlos. También si vale la pena, tómenle videofoto. Denúncienlos. Súbalo a la red. Por el bien de nuestro país y hasta por el bien de la persona. Para que uno diga, oye, no, yo no puedo andar mintiendo porque me denuncian. Claro. Ya, pero bueno. Ahora, estas fotografías de los carteles, nada más para concluir esto, estas fotografías de los carteles donde se condena el condicionamiento de los problemas sociales o la calumnia hacia la oposición de que los va a quitar, yo lo que le diría a la gente es, búsquenlos en redes sociales y compártanlos con todos sus contactos para que todo el mundo sepa y conozca, ¿no? Hay que hacer el gran movimiento. Si les preguntan, yo no se los pedí, yo no fui el... Sí, porque la propia Xochitl sí los bajó a raíz de lo que le pidió. Lo tuvieron que bajar, lo cual está bien. Porque ella obedeció y creo que hizo bien, pero la verdad... Pero habíamos muchos a quienes lo guardamos por el orden de nuestro teléfono y lo vamos a comprar. No, bueno, además no es lo mismo bajar una cosa que la otra, ¿no? Pero la verdad es que el INE debería salir ya muy claro a decir. Y el INE debería empezar esta campaña, pero bueno, ya no nos vamos a entretenernos. Estamos en otro tema también en esta semana, lo del Estado de Derecho. Híjole, tuvimos esta semana eventos muy lamentables, ¿no? Primero, hay que hablar, vamos a ver un tema muy delicado que es el de la niña Camila, pero antes hay que decir otro asunto lamentabilísimo que se dio. En el Estado de Sinaloa secuestraron, creo que eran 40 personas inicialmente, ¿no? O sea, secuestraron... Ya acabaron en 60 y tantos. Ya acabaron en 60 y tantos. Primero dijeron que eran 10, luego dijeron que eran 20, pero familias enteras secuestradas... Completitas, por ahí no valió algo parecido, pero la más fuerte fue la de Sinaloa. Una pena, una vergüenza, todo. Porque secuestraban al papá, a la mamá, al hijo, a la niña, al bebé. Familias enteras secuestradas en el Estado de Sinaloa. Y lo más increíble de todo, lo más increíble de todo es la indolencia, la indolencia del gobierno, porque cuando le pidieron razón de lo que estaba pasando al gobernador de Sinaloa, que es este señor que se apega Rocha, ¿qué tipo tan primitivo es ese güey? No, bueno, porque ni manda, porque es nada más el... Yo creo que ya son pueblos entregados, ¿no? Le preguntan y dice, bueno, pues sí, secuestraron a unas personas, pero son cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Así se llegaría a llamar un programa. Cosas que pasan. ¿Cómo se atreven estos cínicos? Pues eso es lo malo que pasan. Vamos a ver la declaración. Aquí está el gobernador este... Profundo. ...el cavernallo este. A ver, vamos a escucharlo. ¡Gracias!